Bueno, sí, se entregó ese dinero, el fiscal nos entregó ese dinero, dos mil millones de pesos, y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres que pudieran tener sus viviendas. Y en el caso de la rifa del avión ya no fue necesario porque se vendieron la mayor parte de los boletos y se entregaron todos los pregos. Vamos a seguirlo recordando porque en su momento nadie dijo nada, callaban, pero se permitió que Calderón le dejara comprado un avión al presidente Peña Nieto, extravagante, un avión que no lo tenía ni Obama, un avión de lujo, un palacio para los cielos. Cuando se compró ese avión, repito, nadie dijo nada y debió el presidente Peña cancelar el contrato porque lo compró el presidente Calderón ya cuando estaba por irse y ya el presidente Peña era presidente electo, pero él debió, tenía la posibilidad de decir no me voy a quedar con este avión. Así lo hizo el presidente Trump porque habían comprado un avión con esas características y lo rechazó. Entonces heredamos ese avión. Ya desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos, ya con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas. Sin embargo, no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. Y lo tenemos que vender pues al precio del avalúo, porque si no imagínense lo que diría el reforma, que rematamos un bien nacional. Entonces en eso estamos, no descartamos el que se pueda vender. Lo que sí puedo decirles es que aún teniendo parado el avión y garantizándole el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre.